hola qué tal espero que estéis todos muy bien vamos a hacer una clase de pilates voy a hacer una clase un poco para principiantes para que la pueda seguir más o menos todo el mundo pilates siempre trabaja yo lo iré diciendo a lo largo de la clase trabaja siempre alargando mucho estirando mucho la musculatura y trabajamos también con la respiración lo que pasa que bueno en una primera clase tampoco hay que hacer mucho hincapié en la respiración yo la voy a marcar pero quiero que cada uno intente hacer lo que pueda pero que tampoco pretenda hacerlo todo sino cada uno va trabajando a su nivel y poco a poco vale bueno vamos a empezar vamos a empezar de pie y vamos a empezar estirando un poquito y moviendo las articulaciones mirad nos ponemos de pie alineando pies rodillas cadera el cuerpo bien recto relajo hombros y venga y arriba estiramos estiramos brazos estiro piernas todo el cuerpo se estira relajo manos detrás de la nuca vuelvo a estirar me pongo de puntillas y brazos atrás y estiro bien los brazos por el lateral venga la respiración de momento inspiro al estirar suelto inspiro suelto mientras voy bajando alargando bien los brazos una vez más arriba suelto inspiro y atrás vamos a mover un poquito las articulaciones para desbloquear la cabeza delante y atrás sin forzar dándole movilidad llevo el mentón atrás y a los lados sin exagerar vamos moviendo meto el mentón un poquito hacia atrás que se estira el cuello la nuca y a un lado y al otro alargando siempre la idea de alargar relajó los brazos relajó los hombros bien dejamos caer la cabeza un círculo en el mismo sentido delante de la cara como si dibujas un círculo con la punta de la nariz y al otro lado bien dejo caer la cabeza y subo llevando el mentón hacia atrás hacia la nuca aflojo hay hombros grande venga adelante arriba atrás y abajo dibujo un círculo con los hombros bien grande y cambio y cambio en el sentido ahora capa la van ahí grande bien y ahora codos atrás y delante venga abrimos el pecho llevo los codos atrás y abriendo el esternón y el pecho y ahora hacia adentro los codos se abre la parte alta de la esquina inspiro suelto inspiro al abrir suelto ahí venga ya meto el ombligo conecto un poquito el ombligo hacia adentro vamos metiendo un poquito la idea de meter la pancha de conectar el ombligo hacia adentro el movimiento bien en el codo pero lo que estamos haciendo es abrir el pecho y abrir la esquina por arriba bien abajo relajo flexión un poquito rodillas este movimiento hay que hacerlo con las rodillas flexionadas si no la pelvis y la cadera se bloquea y vamos a hacer este movimiento de la pelvis delante y atrás inspiro atrás suelto al soltar aprovecho ya para contraer bien el suelo pélvico meter el ombligo hacia adentro ahí bien dejo ahí las rodillas flexionadas la cadera sube y baja no levantéis el pie mantener la planta el pie bien pegado al suelo y lo único que hacemos es estirar la rodilla estiro una rodilla flexionada la otra y la cadera sube y baja ahí la planta del pie bien apoyada bien y dibujamos círculos y al revés y al revés bien rodillas mira el estilo flexionada y abra los lados haciendo un círculo con las rodillas oraz y al revés y al revés y al revés hacia adentro estiro, flexiono y al revés bien arriba venga peso en una pierna equilibrio la derecha por ejemplo estiro a la izquierda punta talón Me sujeto desde aquí, aprieto pancha, alargo el cos. Y ahí. Cercles. Dibujo un círculo con el pie. Solo con el pie, no mováis toda la pierna. Cambio el círculo hacia el otro lado. Bien, sacudimos la mica. Cambio. Ahora, la otra cama, alargo bien. Argo. Punta talón. Cercle. Cambio. Bien, sacudimos la mica. Y ahora, mirad. Nos ponemos en la colchoneta. Alargamos el cos. Crecemos. Estiramos bien. Y ahora, soltando, voy a empezar a bajar desde la cabeza. Articulando la columna vértebra, vértebra. Y dejo caer ahí la cabeza que pese. Los brazos pesan, los hombros. Venga, si tengo problemas de esquina, mejor flexiono rodillas. Ahí. Dejo que las rodillas se presionan un poquito y sigo ahí. Venga, la cabeza pesa, pesa mucho. Toneradas. Los brazos, me tiran de un brazo, me tiran del otro. También, relajamos. Aflojo ahí. Y todo el cos, desde la cintura, dejamos que caiga. Ah, un movimiento de baile en arriba y abajo. Aflojando bien. Si no tengo problemas de esquina, puedo hacerlo con las rodillas estiradas. Pero si no, flexiono, ¿eh? Y venga, inspiro en el centro. Soltando, voy a llevar el peso hacia la pierna derecha. Inspiro en el centro y hacia la izquierda. Llevo todo el cuerpo desde la cintura, dejando caer el peso en una pierna y luego en la otra. Enfermando. Bien. Me quedo en el centro y voy un poquito hacia adelante sin caernos. Sigo dejando que la cabeza caiga pesada, que los brazos caigan, que toda la esquina desde la cintura caiga pesada. Bien. Y voy hacia la colchoneta. Y me voy a colocar a cuatro patas. Mirad ahí. Buscando la alineación de la rodilla con la cadera y de las muñecas con los hombros. Los codos están un poquito flexionados. Y vamos a movilizar la columna, ¿eh? Vamos a jugar ahí. Inspiro. Y saco el sacro y la cabeza al techo. Ay, estirando, soltando. Meto pancha, que no caiga. Y llevo la cabeza al pubis, el pubis a la cabeza, soltando. Y inspiro. Ay. Suelto. Bien. Bien. Muy bien. Y ahora nos vamos a tumbar pancha al aire. Y nos vamos a colocar ahí. Y nos vamos a colocar ahí. La rodilla derecha, la rodilla derecha, la rodilla derecha. La mano izquierda, la rodilla izquierda. ¿Vale? Tumbaos. Ahí vamos a caminar un poquito con los glúteos hacia afuera. O sea, separo un glúteo y lo llevo hacia fuera. Y luego al otro. Como si rectase o si caminase con los glúteos. Vigilando que solo se mueva la pelvis. Que no se vaya el pecho detrás. Que no se vaya el toras. ¿Eh? Solo hay uno y otro. Camino un poquito. Alejando la pelvis del toras. Bien. Coloco la planta de los pies. Ahí. Y lo mismo, ¿eh? Voy a seguir haciendo lo mismo. Llevo un glúteo hacia el talón. Y luego el otro. Ahí. Vigilando. Alejando un poquito la pelvis. Venga, un poco más. Bien. Dejamos la pelvis quieta. Ya no se va a mover. Y me abrazo. Mirad, me abrazo. Me agarro las paletillas. Si no puedo, ¿eh? Pues aquí. Por arriba si pudre, ¿eh? Pero si puedo ahí. Y mira. Y voy ahora. Manteniendo la pelvis fija. Que ya no se mueva. Voy a llevar una paletilla hacia arriba. Y luego la otra. Alejando el toras de la pelvis. Venga. Una y otra. Un poquito más. Venga. A largo camino con las paletillas hacia arriba. Hacia la cabeza. Un poco más. Venga. Un poco más. Bien. Dejo ahí. Que no se mueva. Meto las manos detrás de la cabeza y la cojo. Y tiro de ella. Alejo ahora la cabeza de los hombros. Del toras. Del pecho. Tiro, 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 tiro. Como alejándola. Como queriendo sacar la cabeza del cuello. De los hombros. Venga. Un poco más. Un poco más. Y ahora la voy a colocar. Tirando. De las manos hacia la frente. Como si me pelinase al revés. Coloco la cabeza. Bien. Y los brazos a lo largo de la colchoneta. Y sentir un poquito ahí la colocación de la columna. Sentir la alineación. Sentir la planta del pie que está apoyada en el suelo. El sacro. La curva. La columna no es recta. Tiene sus curvas naturales. Que hay que mantener la curva lumbar y la curva cervical. Pero está apoyado el sacro. Las costillas. Las paletillas. Los hombros. Y la cabeza. Y esta sería la posición de la alineación de la columna. La pelvis neutra. Que se dice también. Y ahora vamos a conectar. Os voy a explicar un poquito la respiración. Pero solo para que la conozcáis. Y luego el que pueda seguir la hace. Y el que no. Respira como pueda. Pero respirar. Es importante eso. Respirar. No va a ser. La respiración en pilates. Se llama custodiafragia. ¿Por qué? Porque cuando inspiramos. Tenemos que llevar la respiración aquí. A las costillas. Al costado. Y atrás. Inspiro. Abriendo costillas. Ahí. Y al soltar. ¿Eh? Al veis que al inspirar. Ya la pancha se va hacia adentro. Pues al soltar. Me tomas la pancha. Es como si cerras una cremallera que sube desde el pubis. Hacia el plexo. Soltando el aire. Cerrando la cremallera. Inspiro. Abro costillas. Suelto. Inspiro por la nariz. Y suelto por la boca. Como una exhalación que viene desde abajo. La expiración tiene que venir bien abajo. Contrayendo bien el suelo pélvico. Conectando bien el ombligo hacia adentro. Exhalo por la boca. Si me cuesta lo puedo hacer por la nariz. Esta sería la respiración. Pero bueno. Vamos a intentar colocar la respiración en el movimiento. Inspiro. Abro las costillas. Al soltar. Básculo pelvis. Contraigo. Y voy subiendo despacio. Vértebra a vértebra. Prieto glúteos. Pancha. Soltando el aire. Inspiro aquí. Y al soltar. Comienza a bajar desde arriba. Vértebra a vértebra. Empezamos ahí. Bajando. Apoyando las vértebras. Una a una. Hasta volver a la posición inicial. Pélvis neutra. Vale. Inspiro. Suelto. Arriba. Inspiro. Suelto. Inspiro. Vale. El que no pueda seguir la respiración no pasa nada. Inspira como pueda. Suelta. Intentamos eso sí. Apretar la pancha. Meter el ombligo dentro. ¿Eh? Y ya está. Y poco a poco. ¿Vale? Arriba. Este movimiento. Seguimos movilizando la columna. Vértebra a vértebra. ¿Eh? Ahí. Vamos a unirlo con los brazos. Colocamos los brazos arriba. Y inspiro. Al soltar. Subo la columna. Al mismo tiempo bajo los brazos. Tiro de ellos hacia los talones. Inspiro. Soltando. Subo. Y voy. Subo. Bien. Me quedo arriba. Mantengo ahí. Aprieto glúteos. Aprieto plancha. las piernas que no se abran, intento mantenerlas alineadas, brazos al techo ahora, mirad, inspiro, al soltar, al mismo tiempo que voy a llevar los brazos atrás, despego talones y me quedo con las puntas, ahí, inspiro, vuelvo, suelto, bien, bajo, brazos, talones, me quedo ahí, ahora, pequeño movimiento, inspiro, dejo caer un poquito la peli, soltando arriba, inspiro y suelto, bien, bajo, muy bien, traigo rodillas, presiono un poquito, muy bien, vale, vamos a seguir, ahora colocamos otra vez las piernas presionadas, la planta del pie apoyada, la alineación, vamos a trabajar con las manos detrás de la cabeza para proteger el cuello, vamos a colocar ahí las manos y los codos abiertos, no hagáis esto, mantener los codos abiertos, inspiro y al soltar voy a subir otra vez cerrando la premallera, contrayendo la pancha, es importante meter el ombligo, si no, la idea de, aunque sea por la nariz, pero meto el ombligo y no subo mucho, mantengo la punta, la escápula apoyada para poder mantener la pelvis neutra, inspiro, bajo, suelto, arriba, los codos abiertos, que no se cierren, bien, ahora lo vamos a combinar estirando una pierna, cuidado la pierna, que no esté ni por debajo ni por encima, intentamos que las dos rodillas estén a la misma altura, y ahora bajo, la otra, y el perno, una pierna y otra, al mismo tiempo que subo el torax, estiro bien la pierna, alargo bien desde la cadera hasta el dedo gordo, bien, las dos, mirad, inspiro, arriba las dos, cuidado esa pancha de entre, inspiro, bajo, venga, arriba me quedo un segundo, dos, tres y bajo, arriba, me quedo un poquito, y bajo, bien, abajo, relajo, muy bien, ahora vamos a meter un poquito ombligo, mirad, la mano izquierda la metemos debajo de la nuca, y el brazo derecho lo vamos a colocar en el suelo, en cruz, vamos a hacer lo mismo que estábamos haciendo, pero vamos a llevar la idea de llevar el hombro izquierdo hacia la rodilla derecha, al mismo tiempo que contraigo bien el ombligo, y ahora cierro un poquito el costado, estas costillas, contraigo ahí, inspiro, bajo, suelto, bien, cambio, ahora otro brazo, ahí, y hacia el otro lado, venga, va, bien, abajo, relajo, muevo la cabeza un poquito a los lados, bien, ahora vamos a subir una pierna ahí al ángulo, y la otra, la rodilla alineada con la cadera, mantengo la pelvis neutra, y las piernas, no pueden estar aquí, eh, tienen que estar por, flexionada la rodilla, pero el pie por encima de la rodilla, me lo tengo que ver, y vamos a estirar brazos, esto se llama el 100, y es un ejercicio muy típico de pilates, que se puede hacer, o bien subiendo, metiendo el mentón hacia adentro, hacia el escote, y vamos a respirar en 5 tiempos, y vamos a soltar en 5 tiempos, haciendo este movimiento con los brazos, pero si duele el cuello, que es fácil, que en esta posición, al principio dola el cuello, bajamos, y lo hacemos también con la cabeza ahí, eh, se puede hacer, entonces, venga, inspiro en 5, suelto en 5, metiendo la pancha, si quiero, puedo subir, si no me duele el cuello, estiro bien los brazos, abajo, relajo, muevo la cabeza de un lado y al otro, relajando el cuello, dejamos que ruede por la colchoneta a los lados, bien, nos vamos a levantar, a sentar, mirad, yo me siento así, pero si alguien, si no puede, lo puedo hacer de otra manera, eh, la cabeza hacia la rodilla derecha, con la otra pierna de impulso, y me siento, si no, pues que se levante cada uno como pueda, apoyamos la planta de los pies, y las rodillas flexionadas, aquí muy importante, llevar la esquina lo más recta que podáis, pierna recta, eh, brazos, ahí, inspiro, medio rodillo, de aquí, hacemos el movimiento en pilates, todos los movimientos tienen que salir de aquí, de nuestro centro, eh, entonces, por eso la respiración ayuda, inspiro y ahora al soltar, metiendo el ombligo, la pancha hacia adentro, inspiro arriba, no es necesario bajar mucho, es hacer el movimiento desde allí, que no se despeguen los pies, cada uno baja hasta donde puede, eh, no cae bajar mal, si se me despegan todos los pies, eh, pues ahí, cuidado los hombros, que no suban, el mentón hacia adentro, redondeando la columna, alargo, bien, ahora vamos a meter ombligo otra vez, mirad ahí, abro el brazo derecho, y giro un poquito mirándome la mano, y arriba, inspirando, y ahora al otro lado, al otro brazo, giro mirándome la mano, y vuelvo, meto pancha, bien, uno más a cada lado, venga, abro, giro, 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 y arriba, y al otro lado, bien, ahí, volver, ahora vamos a estirar las piernas, si este, no todo el mundo lo podrá hacer, el que no pueda hacerlo, sigue haciendo este, que es muy buen ejercicio para ir fortaleciendo, para poder hacer luego el otro, eh, esto, pero si podemos, piernas abiertas, alineadas, mirad arriba, y controlando despacito, desde aquí, metiendo bien la pancha, bajo, pertebra, pertebra, no me dejo caer, brazos al techo, venga, y ahora, inspiro, sin impulsarme con la escena, eh, inspiro, metiendo la pancha, y arriba, alargo la columna, suelto hacia adelante, inspiro, alargo, 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 y soltando bajo, controlando la bajada, vértebra, vértebra, meto el mentón hacia adentro, inspiro, voy subiendo, venga, me impulso ahí, metiendo, contrayendo bien el suelo pélptico, para no presionar hacia el periné, y arriba, y bajo, insisto, si alguien no puede, porque no es fácil, pues bajando este, que podemos, bajamos, pero no se trata de bajar, bajar seguramente podremos, tenemos que poder subir, que es lo que más cuesta, también bajar cuesta, eh, pero, sobre todo hacerlo bien, si no nos dejamos caer, inspirar, subiendo sin impulsarnos, desde la pancha, desde la esquina, volver, venga, el último, abajo, controlando, bien, me quedo abajo, y voy a estirar, la pierna derecha, venga, la izquierda, se queda abajo estirada, alargo bien la columna, de que nos pueda, un poquito, venga, ahí, y ahora, círculos, vamos a hacer círculos, desde la cadera, pero, las piernas, tiene que, no por subir mucho, flexiono, no, si tengo que bajar, bajo, la pierna tiene que estar estirada, y venga, inspiro dentro, suelto fuera, y voy dibujando, un círculo con la pierna, desde la cadera, no solo el pie, se mueve toda la pierna, cambio, el sentido del círculo, hacia el otro lado, bien, traigo la pierna, flexiono, cambio, la otra, venga, esta abajo, la otra arriba, círculo, cercle, ahí, dibujando, estiro bien la pierna, las dos, la de abajo también, la columna, cambio, el círculo, bien, círculo, bien, traigo, traigo, traigo la otra pierna, las dos, muy bien, mirad, voy a dejar la pierna izquierda, flexionada, y voy a estirarla derecha, ahí, este ejercicio también lo puedo hacer, o abajo, o subiendo, llevando el mentón, hacia el escote, y ahí, y las manos en la rodilla, inspiro, al soltar, cambio, estiro la pierna, inspiro a un lado, suelto al otro, si duele el cuello, abajo, estiro bien por detrás, y trabajo abajo, ahí, sí, estirando bien, traigo la hoy, voy cambiando las manos, que puedo, que no me duele el cuello, ahí, que se activa un poquito más el abdominal, al final, bien, abajo, relajo, muevo la cabeza un poquito a los lados, vuelve, las dos manos, detrás de las corvas, y lo mismo, puedo trabajar aquí, o puedo ahí, eh, como queráis, si duele el cuello, mejor abajo, y ahora, inspiro, y voy a estirar brazos, y piernas, soltando los brazos por el lateral, hacia las corvas, otra vez, recojo rodillas, y arriba, inspiro, suelto, abajo, si me duele el cuello, eh, se puede hacer igual, ahí, abajo, traigo rodillas, presiono un poquito, y muevo la cabeza a los lados, bien, estiro las dos piernas, ahí, tampoco hace falta que estén estiradas del todo aquí, si tengo que, si no puedo estirarlas, pueden estar las rodillas un poquito flexionadas, y vamos a hacer un ejercicio que se llama el sacacorcho, que es hacer un círculo a un lado, desde la cadera, y hacia el otro, cambiando, brazos ahí, estiro bien, inspiro, y soltando giro, e inspiro, soltando al otro lado, y voy dibujando desde la cadera un círculo, a un lado y al otro, venga, una más a cada lado, bien, recojo, vuelve, presionar un poquito las rodillas, que se estire la lumbar y la colchoneta, y me voy a levantar, vuelvo a coger la rodilla, esta vez la izquierda, venga, llévala ahí, hacia la cabeza, y con otra pierna, me impulso, y me siento, bien, nos sentamos, vamos a coger un glúteo, y tiramos de él hacia atrás, y el otro, de manera que la pelvis se venga un poquito hacia adelante, las piernas estiradas si puedo, si no puedo, flexiono un poquito, porque aquí lo importante es que la pelvis esté hacia adelante y hacia arriba, que no estemos así, entonces, ahí, y vamos a coger los brazos en cruz, ahí, y vamos a girar, mirad, inspiro, cuidado los hombros, nos suban, abajo, inspiro, alargando, soltando, giro, a un lado, y al otro, alargando, siempre alargando, el mentón, la barbilla, no estéis con la cabeza así, ni así, intentad llevar hacia la nuca, venga, así, otras, sí, sí, y al otro, coop Bien, relajamos, doblamos y dejamos caer un poquito ahí, que caiga, un poquito ahí, la espalda, la esquina, bien, y ahora vamos a lateral. Bueno, si así, así no es muy fácil que la gente, la mayoría esté cómoda, con lo cual nos vamos a colocar aquí, las piernas flexionadas y otra vez la pelvis bien hacia adelante, la espalda bien recta y vamos a hacer un ejercicio lateral, vamos a lateralizar un poquito. Bien, la mano izquierda va a resbalar y mientras esta resbala voy hacia, con la mano por encima de la cabeza hacia ese lado, cuidado, el glúteo no se despegue y vuelvo inspirando, alargando bien, suelto, estío, inspiro, venga, relajar el hombro, relajar el brazo que está en el suelo. Cambiamos, ahora de lado, venga, resbala esta y voy, voy, lejos, 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 lejos y vuelvo inspirando, alargo, lejos, por encima de la cabeza, lateral, ahí vigilar los glúteos, que no se despeguen. Venga, uno más y junto ahí y dejo caer un poquito. Este relajé. Relajo en la esquina. Bien. Ahora, tal como estamos ahí, vamos a intentar quedarnos ahí un poquito en equilibrio sobre la rabadilla, sobre el coxis. Pero si no podemos, podemos apoyar los pies, no hay problema, ¿eh? Y ahora vamos a estirar una pierna, ahí, inspiro bajo, soltando la otra. Si no puedo agarrarme los tobillos, no pasa nada, coloco aquí las manos y estiro una pierna y la otra. Ahora, si puedo mantener el equilibrio, lo mantengo. Si no, apoyo los pies, ¿eh? Con esto viene el ombligo hacia adentro, ¿eh? Con esto viene el ombligo hacia los riñones. Y ahora vamos a hacerlo con las dos, ¿eh? Cuidado ahí. Si ya os digo, insisto, si no hay, y si no, aquí, estiro. Venga. Si puedo, equilibrio. Que no, apoyo dedos. Ahí. Y nos quedamos. Aguanto ahí un poquito. Y vamos a intentar rodar. Si podemos, ¿eh? Si no, pues no. No lo hacemos. Pero ahí, la cabeza no toca. Vuelvo. Me quedo ahí. Alargo, esquina, alargo piernas. Venga, atrás. Cuidado, la cabeza no toca. Ahí, estiro. Inspiro atrás, suelto. Me quedo ahí un poquito. Venga, atrás. Suelto. Estiro piernas. Bien. Relajo. Vuelve. Nos vamos a poner panza entera. Vamos. Ahí. Mano a mano frente. Y estiro piernas. Las alineo con las caderas, ¿eh? Que no están juntas. Ahí. Y mirad, voy a inspirar y al soltar, voy a estirar bien la pierna desde la cadera, despegándola desde la colchoneta. Inspiro abajo, la otra, largo bien, y voy alternando una pierna y la otra, que no se despegue la pelvis, mantengo el pubis pegado a la colchoneta, que no se despegue. Relajo los hombros. Relajo los hombros. Bien, las dos piernas a la vez ahora. Bien. Bien. Dejo las piernas quietas, solo el cos. Inspiro y ahora al soltar, meto el ombligo hacia adentro y a largo. Cuidado, no hagáis fuerza con los brazos, hago la fuerza con la pancha. Inspiro bajo. Venga, la mirada al suelo, no hagáis esto con la cabeza. No. Ahí, mentón adentro, mirada al suelo, y bajo, y arriba. Estiro la columna, como una flecha, desde el coccix a la coroneta. Meto el ombligo hacia adentro. Bien. Ahora vamos a unir. Vamos a subir las piernas y el tronco toda la vez. Inspiro y arriba. Alargando bien. Inspiro bajo. Suelto. Arriba, largo. Bien. Abajo, relajo una mica, muevo un poquito ahí, aflojando, la glúteo, la lumbar. Bien. Juntamos las piernas ahora. Junto piernas, aprieto bien una pierna contra la otra y contra la colchoneta. Y ahora arriba, despegándola. Mantengo ahí. Inspiro, abro, suelto, cierro, estirando bien. Bien. Mantengo ahí, hago pequeñas pataditas. Arriba y abajo. Abajo. Abajo, relajo. Vuelvo un poquito ahí, aflojándola con la lumbar, los glúteos. Bien. Vamos a colocar las manos en la posición de la cobra abierta. Una cobra abierta, en ángulo recto casi, ¿eh? Y apoyo frente, piernas abiertas, por ejemplo. Y venga, inspiro ahí. Al soltar, voy a la cobra. Arriba. Cuidado los hombros, que no hagan esto. Abajo. Las escápulas encajadas. El mentón. Hacia la nuca. No estoy aquí con la cabeza de momento, ¿eh? Inspiro, bajo. Suelto. Cuidado la cabeza. Llevar bien el mentón hacia atrás, hacia la nuca. No hagáis esto. Ahora sí que lo haremos. A la siguiente nos quedamos. Quedamos ahí, cuidados los hombros y vamos a mover la cabeza. Un poquito, ahora sí, movemos la cabeza, delante y atrás. Sentir cómo se estira el abdomen. Y giramos a los lados. Bien, al centro, abajo. Y me voy a ir atrás. Me siento en los talones y llevo los brazos atrás y hacia adentro. Que se abra la zona lumbar. Si no puedo, me puedo quedar aquí, ¿eh? Relajando ahí. Bueno, si puedo, ahí. Relajando la respiración. Volver. Bien. Vamos a seguir. Mirad. Vamos a colocarnos en esta posición, la posición de la esfinge que se dice. Las piernas abiertas, los codos alineados con los hombros y hago un triangulito. Aquí igual. Aquí la tendencia del cross es a caer. Entonces no. Lo que pelear, presionar los codos hacia la colchoneta y hacia la cintura. Que suba el mentón hacia la nuca. Y vamos. También, explico el ejercicio y luego digo también cómo se puede hacer. Ahora, vamos a traer talón al glúteo con rebote en dos, despego rodilla, alargo la pierna y bajo. Y la otra, pam, pam. Y voy alternando una y otra. Cuidado ese cuerpo arriba. También se puede hacer aquí abajo. Si alguien le estira mucho la lumbar, ve que es una postura muy forzada, que no fuerte. Lo hacemos ahí. Estamos ahí. Y traigo, pam, pam. Despego rodilla, alargo la pierna y bajo. Traigo la otra y lo mismo. Y abajo, aquí. Quedamos ahí todos. Si hay alguno que está en esta posición, baja. Porque este no se puede hacer ahí. Hay que hacerlo. Y vamos a hacerlo con las dos piernas. Ahora lo mismo. Traigo las dos. Con rebote, despego rodillas, alargo las piernas y bajo. Y bajo. Y en atrás. Y en atrás. hacia adentro, abriendo la parte de abajo de la esquina, relajando, volve, venga, vamos otra vez, piernas juntas ahora, juntamos las piernas y apretamos contra la colchoneta y una contra la otra, brazos estirados, apoyo frente, estirando mucho los brazos, venga, inspiro y ahora al soltar, abro, 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 la cabeza, alineada ahí, mentón hacia la nuca, mirada al suelo, inspiro, vuelvo, suelto, bien, atrás, otra vez, y abro, muy bien, bueno, yo estoy sudando un poquito ya, también es que me da aquí el sol, en el centro de la cortina, pero, venga, nos vamos a poner a cuatro puertas, alineamos rodilla con cadera, las muñecas con los hombros, la espalda bien alineada, los codos están un poquito flexionados, hacia afuera, y el mentón hacia la nuca, es un ejercicio para estabilizar la columna, entonces ahora lo que tenemos que controlar, es que no se nos mueva mucho la columna, sino que la colocamos, bien alineada, y vamos ahora a sacar, brazo derecho, pierna izquierda, inspirando, alargando, intento que la columna no se mueva, suelto, contraigo pancha, y meto el brazo y la pierna en su sitio, cambio, la otra, alargo, la pancha dentro, que no caiga, conectar el ombligo hacia adentro, la esquina, que no se mueva, intentar que no se mueva, que se mueva lo menos posible, cuidado al meter, venga, alargo bien, meto pancha, inspiro, y suelto, y suelto, y suelto, y suelto, uno más a cada lado, bien hecho, controlar, ahí, controlar, estabilizar bien la columna, que no se mueva, lo otro, guau, atrás, estiro brazos, estiro esquena, vuelve, volvemos a colocarnos, misma posición, y ahora vamos a trabajar el glúteo, hemos trabajado antes un poquito ya, vamos pancha al terra, pero ahora otro poco más, voy a estirar, manteniendo la alineación, la pierna izquierda, venga, talón dentro, digo fuera, dedos hacia la rodilla, talón fuera, y ahora inspiro y soltando, arriba un poquito, meto la pancha, que no caiga, y arriba, que no se vaya la pelvis detrás, mantener la pelvis fija, la pierna, la que sube un poquito, sentir el glúteo, sentir la lumbar, bien, dentro, cambio de pierna, venga, la otra, talón fuera, dedos dentro, alargo bien, esquena y pierna, y arriba un poquito, que no se mueva la pelvis, bien, meto la pierna dentro, cambio ahora, mirad, vamos a combinar un ejercicio, de abrir cadera, hacia afuera, y subir con la pierna flexionada, hacia arriba, ahí, sin apoyar la rodilla, abro, y arriba, ¿eh? Inspiro, y suelto, y suelto, y cambio, venga, al otro, abrimos, y arriba, flexionado la rodilla, ¿eh? bien, estiro brazos, estiro, estiro esquena un poquito, Tiro del sacro hacia los talones. Bien. Nos colocamos de lado. Habéis visto que hemos trabajado pancha al aire, pancha al terra. Cuatro patas y ahora vamos a trabajar de lado. Perfecto. Aquí, estirando siempre las camas, una mica per debando el cos, para mantener el equilibrio. Y bien, podemos trabajar aquí, aquí, pero para empezar siempre mejor aquí abajo. Estirando bien. Pero esto no quiere decir que estemos dejando caer aquí. Esta zona, la zona del costado, tiene que estar bien activa. Estiramos ahí, alargamos. Alargo ahí. Y esta mano aquí, que me ayuda a estabilizar. Y venga, inspiro, alargo un poquito más, soltando, arriba. Inspiro, suelto. Bien, dejo la pierna y a la altura de la cadera y tiro del pie. Cuidado, aquí modificamos la punta del pie hacia la rodilla. Atrás, estiro punta. Inspiro y suelto. Y vigilo que la pelvis no se mueva. Solo se mueve la pierna. Inspiro delante, suelto atrás. Ejo la pierna a la altura de la cadera y hago círculos. Y cojo un círculo. Inspiro cuando el círculo va adelante, suelto atrás. Alargo el cos. La pierna de abajo, estirarla. Cambio el círculo hacia el otro lado. Bien, dejo la pierna arriba, súbela de abajo. Bien, las dos, arriba. Bien, me quedo un poquito con las piernas arriba, aguanto. Bien, bajo, cambio de lado. Bien, bajo, cambio de lado. Ahí, bajo. Bien, bajo, esta parte que no quede ahí chafada. La activo, la estiro. Esta mano aquí me ayuda a estabilizar la cabeza alineada. Inspiro alargando y soltando arriba pierna. Bien, bajo, la pierna a la altura de la cadera aproximadamente. Y venga, inspiro delante, pie en flex, punta hacia rodilla. Atrás estiro la punta del pie. Cuidado la pelvis. Que no se vaya detrás de la pierna. Mantengo la pelvis fija. Movimiento es desde la cadera, solo de pierna. Cada uno va hasta donde puede, sin caerse, sin que se mueva la pelvis. Bien, dejo la pierna a la altura de la cadera y círculos. Alargo bien. La pierna de abajo también, estirarla, el cos, todo se alarga. Siempre estamos alargando. Alargo, alargo, alargo. Cambio ahora. Sentido del cercle. Bien, dejo la pierna a la altura de la cadera. Súbela de abajo. Las dos arriba. Y nos quedamos un poquito ahí arriba. Aguanto ahí. Bajo, muy bien. Bajo, muy bien. Nos ponemos pancha del aire. Bien, tumbados, bien tumbados. Bien tumbaditas. Estiro la pierna y traigo rodilla. La rodilla derecha, presiona. Venga, la otra pierna estirada y esa traigo. Que se apoye la lumbar ahora. Presiona la rodilla hacia el hombro. Hacia el pecho. Me quedo ahí estirando. Relajo la respiración ahora. Hacia el otro hombro. Presiona ahora hacia el hombro contrario. Dirijo la presión hacia el otro hombro. Bien, cambiamos. Venga, estiro ahora la pierna derecha y traigo la izquierda. Ay, presiona. Venga, la otra pierna bien estirada. La lumbar apoyada. Presiona hacia el otro hombro. Llevo la presión en diagonal. Un poquito ahí. Bien, traigo la otra rodilla y traigo las dos presiono. Se estira la lumbar en la colchoneta y hago un pequeño masajito. Hay un círculo. Presiono hacia mí, aflojo un poquito. Dibujando un círculo en la colchoneta con el sacro. Masajeando el sacro, la zona lumbar. Al otro lado. Vuelve junto pies, rodillas. Y ahora voy a inspirar y soltando. Abro las rodillas, dejo los pies juntos. Tengo un círculo en la cadera. Intentamos que no se mueva la pelvis. Inspiro al cerrar, suelto al abrir. Y al revés. Bien. Dejo ahí las piernas, brazos abiertos. Las piernas un poco más abiertas, que no estén alineadas ahora. Y las voy a dejar que caigan hacia un lado. Arrastren la columna. Vuelven al centro y hacia el otro lado. Bien. Bien. Dejamos que las piernas caigan hacia la derecha y se queden ahí. El brazo izquierdo se va un poquito en diagonal y la cabeza también hacia la izquierda. Y me quedo ahí. Vuelven las piernas despacito, vertebra, vertebra, de arriba, va. Cambio al otro lado. El brazo derecho se va un poquito en diagonal. La cabeza también se va hacia la derecha, me quedo ahí. Y volvemos. Bien. Bajo brazos y me voy a ir ya. Me pongo al lado derecho. Y me voy a sentar ayudándome con las manos. Me pongo a cuatro patas. Ahí. Voy a estirar los brazos hacia adelante. Estiro, estiro ahí, estiro la esquina. Estiro el sacro hacia atrás. Pero camino con las manos hacia adelante, que se estire ahí la esquina. Bien. Bien. La mano derecha va a ir a buscar a la izquierda y se me pone debajo. Nos quedamos ahí. Vuelve la mano a su sitio y ahora es la izquierda la que va a buscar a la derecha y se queda. Bien. Bien. Vuelve. Ahora el brazo izquierdo se mete por debajo del otro brazo y del pecho. Ahí. Vuelve y el otro para el otro lado. 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 Muy bien. Bueno. Pues más o menos. Esto es lo que hay. Espero que os haya gustado. Que si lo habéis hecho ya os haya sentado bien. Y bueno. Pues mucho ánimo. Fuerza. Y hasta siempre. Nos vemos pronto. A ver si es verdad. Vuelve. Vuelve. Gracias.